Bueno, saludamos a esta gran artista y amigo, Jotma, porque nunca falla en este evento organizado por Cristina Sekely. Y la verdad que siempre nos sorprende, siempre como vienes, con tu glamour y siempre guardando la estética. Y que nos encanta, estamos en primavera y es lo más bonito que podemos recordar de ahora de esta temporada. Bueno, muy contento, muy feliz de estar aquí un año más en esta maravillosa gala, donde el color, el glamour y todo lo que Marbella siempre ha representado para, no solamente para España, sino para el mundo. Y yo creo que es una fantasía máxima compartir y reencontrarnos todos aquí. ¿Tú nos cuéntanos del modelo que llevas? Porque vas siempre... Bueno, el modelo es de lo que es el traje, es de mi diseñadora y cabecera, Tali García Cazorla. Y el tocado es de H. Garden de Hassan, un tangerino afincado en Málaga, que es un gran decorador en floristería. Y bueno, me ha regalado esta maravillosa joya, todo en flores naturales. Y la verdad que estoy súper contento y emocionado de llevar una pieza como esta. Muy bonito. Bueno, también voy a aprovechar para preguntarte por la temporada, porque ahora ya es un no parar, ¿no? Bueno, la temporada la verdad que estamos trabajando muchísimo, gracias a Dios, con todo el trabajo que tenemos. Tenemos una gira, vamos a estar en Madrid, en Valencia, en Miami, en Nueva York, en México, en Argentina. Y liadísimo y preparando todo. Hola, muy bien. Bueno, acércate aquí, estos dos grandes amigos, como es Cristina Goma y también nuestro amigo Francisca. ¿Qué tal? Bueno, Cristina, un año más. ¡Ay, fantástico! Mira, me he puesto emocionada cuando he visto a toda la gente. O sea, lo organizo con tanta emoción, pero muy rápido todo. Y luego todo el mundo se ha hecho, mira cómo ha venido. ¿Había entendido de que no, ya había, el aforo estaba completo, que quería venir más gente, pero que no ha podido asistir porque el aforo estaba ya? Bueno, porque dejo las cosas un poco tarde, será por eso. El don Pepe tiene lugar. ¿Cuántos años ya, recuérdanos, cuántos años ya? Veintitanto, veintitanto. Veintitanto, nos vemos los sombreros. Sí, nos hablamos un poquito del look que lleva Cristina también, es Pamela. Me voy a saludar a los amigos, luego nos vemos. Muy bien, bueno, vamos a seguir con Jotman, que nos hablaba, bueno, es que no paramos de recibir a los amigos. Bueno, pues venga, venga, con nada, nos saludamos, nos saludamos también. Tu gira, que estábamos hablando de eso justo. Pues sí, liadísimo con la gira y bueno, hoy cantaremos algo, por supuesto. Y nada, os mando un beso muchísimo a toda la gente que sigue este programa de las Tardes de Elena. Y os mando un beso grande a todos. Gracias por sintonizar y gracias por siempre apoyar al talento, a los amigos y, por supuesto, a Marbella. Muchísimas gracias. Repito, nos va a atendernos siempre con esa simpatía que tiene y que siempre nos encanta escuchar esa voz maravillosa. Gracias. A vosotros.